...pública sobre el escenario electoral. Nos encontramos frente a un escenario de definiciones políticas que marcará el destino de los próximos cuatro años de nuestro país. El reconocido analista Raúl Aragón nos brindará una recorrida sobre las principales variables de análisis político y social de nuestro país, considerando las tendencias y estimaciones para las futuras elecciones presidenciales. Gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias. Gracias, Proteger, por la invitación. La verdad que es un placer estar acá de nuevo. El año pasado también fue una experiencia muy interesante para mí. Así que, Proteger, muchas gracias. Voy a hablar brevemente porque el tiempo se nos ha cortado. De todas maneras, voy a exponer quizás 10 minutos y tendremos algunos minutos más si hay alguna clase de preguntas o aclaraciones o comentarios. Yo voy a empezar explicando primero el marco más grande en el cual se inscribe esta elección, que es, digamos, el estado de la política en Argentina hoy, brevemente, pero voy a tratar de explicarlo. Hay tres tipos de estados. Un estado que se organiza sobre un sistema de instituciones, esto es Estados Unidos, y son los estados que pueden producir políticas de estado de largo plazo. En Estados Unidos, es el ejemplo, usted no habla con Obama, hablamos con Mr. President, y el que contesta es Mr. President. Hablamos con una institución y nos responde una institución. Y puede sostener políticas de muy largo plazo. Por ejemplo, la política médica para los americanos, la doctrina Monroe, tiene 200 años. Son los estados más estables en términos del marco político y cultural en el que se desarrollan después los pequeños acontecimientos de la política, o sea, las elecciones, las votaciones en Congreso, etcétera, se desarrollan en un marco de muchísima estabilidad. El caso siguiente son los estados que se organizan sobre un sistema de partidos políticos. Esto es Alemania, Inglaterra, son menos estables, pero son bastante estables. Y el tercer tipo de estados son los estados que se organizan sobre liderazgos individuales. Y estos estados son muy inestables. La Argentina es un caso, hay otros, hay muchos otros, pero la Argentina es uno de los casos. Ahora, lo que sucede en un sistema, en un estado organizado sobre un sistema de liderazgos individuales, además de una gran inestabilidad, es una presencia muy fuerte de los medios. Los medios de comunicación son mucho más determinantes en un estado o en una organización estadal política organizada sobre liderazgos individuales que en cualquier otro caso, porque en definitiva es el individuo lo que vale, su capacidad de comunicación, su carisma, su brillo personal, etcétera. Ahora, ¿cómo es el proceso de organización de la opinión pública? ¿Cómo se construye la opinión pública? Bueno, en primer lugar, hay dos ejes. Uno, que es el eje de los datos. Uno, para hacerse una opinión de algo, tiene que tener datos sobre ese algo. Y hay dos fuentes para esos datos, y nada más que dos fuentes. Uno son los medios de comunicación. Y el otro es la experiencia directa. Uno sale a la calle, lo asaltan, entonces piensa que hay inseguridad. Va a su casa, prende el televisor, y algún informe periodístico dice que hay muchos saltos, entonces uno se construye una representación de inseguridad. Pero esos datos además tienen que ser interpretados. Entonces hay un segundo eje, que es el eje de la interpretación, que se construye también sobre dos factores. El primero es la subjetividad. Cuando digo subjetividad, es más que la ideología. La subjetividad es el conjunto de la cabeza, por decirlo en términos muy legos. Es nuestro sistema de valores, es nuestro criterio de razón, nuestra noción de bien y mal, y también lo ideológico. Y después, la intrasubjetividad. ¿Qué es la intrasubjetividad? Es cuando hablo con otro sujeto. Todos nosotros hemos tenido la experiencia de hablar con alguien, tener una opinión sobre algo, conversar con alguien sobre ese algo y cambiar de opinión. Entonces, estos son los cuatro ejes sobre los que se construye la opinión pública. Pero fíjense que si los medios son tan determinantes, los individuos, en definitiva, están construidos por los medios. Es decir, la representación que nosotros nos hacemos de los líderes políticos no es una representación de la experiencia personal, porque conocemos muy pocos a los líderes en lo personal. Lo vemos en los medios y leemos o vemos lo que se dice de ello en los medios. Entonces, nuestros datos en la construcción de la representación política son datos sesgados ya. Son datos que tienen, por decirlo de alguna manera, una impronta editorial. Ahora, ¿cómo ha evolucionado el escenario electoral en este último tiempo? Bueno, primero, si comparamos los resultados de las PASO con los resultados de nuestra penúltima encuesta del 28 de agosto, aproximadamente unos 20 días después de las PASO, van a notar que casi no hubo variaciones. Daniel Scioli creció medio punto, Mauricio Macri creció medio punto, Sergio Massa bajó dos décimas de punto. No había variación, el escenario estaba estabilizado. Pero apareció un fantasma en la máquina, por decirlo de alguna manera, como fantasma. Es el famoso caso del cisne negro, o sea, sucede algo inesperado. Miren, la diferencia acá era de 8,7. La diferencia acá era de 10,6. Había balotage. Y no había ninguna disputa acerca de quién ocupaba el segundo lugar. Pero miren lo que pasó. Apareció él. Y entonces, Macri, Scioli siguió como siempre, con fe, con esperanza, no cambió nada para Scioli. Pero miren lo que le pasó a Macri. Y entonces, la diferencia, esta diferencia cambió. 12,3 de 8 y algo. No hay balotage. En este escenario no hay balotage. Y acá pasó lo contrario. La diferencia entre Macri y Massa también se achicó. O sea, se modificó significativamente el escenario. Porque si esto es tendencia, lo que vamos a ver en las próximas semanas, leyendo las encuestas de los colegas y las mías, vamos a ver que esta diferencia se va a ir achicando. Y entonces, posiblemente, la atención esté puesta sobre quién va a ser el segundo. Pero cuanto más baje Macri, más se agranda la diferencia con Daniel Scioli. Ahora, lo que ocurre también es que cada vez que Macri pierde un punto, lo suma Massa, porque es un voto opositor. Que cuando se va de Macri, no tiene otro lugar donde ir más que a Massa. Entonces, hay que aclarar algo más también. Que nosotros repreguntamos, al interior de los que nos dijeron, voy a votar por este candidato, por aquel, etc. Preguntamos, ¿usted está seguro de que va a votar por él? Nada seguro, poco seguro, totalmente seguro. Y el resultado es este, miren. En el caso del voto de Daniel Scioli, el 97,2%, perdón, en el caso del voto de Nicolás del Caño, el 97% de sus electores, de ese 3.1, 3.2 que tiene, está absolutamente convencido de que lo va a votar. No tiene duda. Esto se debe, en parte, a que es un voto ideológico. En esos 97,2% están también los electores que, en el escenario de paso, votaron a Altamira. Ahora vamos a ver a Scioli. Scioli, de los que tienen posibilidades de ganar, es el que más voto consolidado tienen. Ahí se ve la columna verde, es el voto consolidado. Son los que están absolutamente seguros de votar por el que dijeron que iban a votar. Scioli tiene una consolidación muy fuerte. Lo sigue Rodríguez Sá, que aunque Rodríguez Sá mide dos puntos, bueno, esos dos puntos son puntos de él, son puntos de San Luis. Eso lo sigue a él, eso es su militancia. Y eso va a ser lo que diga Rodríguez Sá. Después tenemos el voto de Margarita Stolbizer, que también es un voto bastante consolidado. Pero miren lo que pasa con los otros dos que están en competencia. Dos tercios de sus electores están convencidos, un tercio no está tan seguro. Y esto tiene un efecto muy importante sobre la elección, porque esto es un voto volátil. La suma de los electores, ahora lo vamos a ver, la suma de los electores que están dudando de votar a quien dicen que van a votar, da 21.8, o sea, uno de cada cinco electores que dice que va a votar por alguien, por alguno de los candidatos, no está seguro si finalmente va a votar por ese candidato. Ahí lo tienen. Si ustedes hacen la suma, abajo, el total de voto volátil, 21.8. Y fíjense lo que les decía antes. Daniel Scioli, de los 40 puntos que tiene, 38 y monedas, 35,38, es un voto seguro. Ese es el piso electoral, además, del Frente para la Victoria. Pero Massa y Scioli y Macri no están tan consolidados. En el caso de Macri, el voto seguro es 27 y en el caso de Massa es 23. O sea, hay una volatilidad muy importante en el electorado de Scioli, de Massa y de Macri. Así que, lo que podemos pensar, de acá a un futuro, en las próximas semanas, es si ese 21,8% que está dudando percibe algún error muy grande de un candidato o algún acierto muy grande de un candidato, podría variar significativamente el escenario. Porque, acuérdense de la primera placa, la diferencia entre Massa y Macri es cuatro puntos y algo y esto podría invertirlo, un movimiento en este sentido, de esos 21,8% podría invertir el resultado electoral. Así que, esto es lo que tenía para contarles esta tarde. Si quisieran hacer alguna pregunta, encantado. Gracias. 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 Gracias.